Arrobanos y arrobanos sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en una nueva guía de Monster Hunter Portable 3 El día de hoy les traigo una guía que me habían pedido muchos, muchos, muchos hace bastante tiempo que fue Lo de cuáles son las mejores armaduras para el rango alto, para ir empezando más que nada lo que sería el rango alto Personalmente pienso que para el rango bajo y la aldea no necesitas un set muy específico para pasártelo Ya que como es el rango, entre comillas, tutorial, entonces puedes terminártelo fácilmente con cualquier tipo de armadura En mi caso, como ustedes saben, yo me pasé todo el rango bajo con la armadura de Ratian, que es esta armadura que están viendo aquí, que tengo equipada Así también pueden utilizar la armadura de Ratalos o la de Yagi para llegar hasta el rango alto Ya en el rango alto nos tocaría cambiar de armadura y una de las mejores alternativas, que considero que debería ser la primera que se hagan al entrar al rango alto Es la armadura de Yagi La armadura de Yagi de rango alto tiene las siguientes habilidades, que son bastante buenas Como subir ataque, velocidad de recuperación y abandono temerario Al menos en rango alto estas habilidades son sumamente buenas, sobre todo para empezar, ya que tenemos dos de las mejores habilidades ofensivas del juego en un solo set Creo que es el único set que lo podemos hacer bastante pronto en el gremio Y tiene este nivel de habilidades que son así bastante buenas Luego la siguiente sería la armadura de Ratalos y después la mejor todavía sería la de Ratalos plateado Así también como alternativa a la armadura de Grand Yagi está la armadura de Volvidon o Rangurotora Que se llama según algunas traducciones del juego Que es esta armadura que tengo equipada Ya que vendría a ser como la alternativa defensiva a la armadura de Yagi Ya que si la armadura de Yagi tiene buenas habilidades ofensivas, esta es mucho mejor siendo defensivamente Porque tiene la habilidad de evadir más dos, que nos da una ventana mayor para esquivar un ataque Tenemos también resistencia a fuego, que esto nos viene bien para posteriormente farmear a Ratalos y a Ratian del rango alto Viene con un buffo de defensa pequeño Temblor anulado, que también es una habilidad muy buena Y bueno, esto es lo de resistencia a dragones del amuleto que traigo, pero no viene con el set Luego ya finalmente tendríamos la posibilidad de hacernos la armadura tanto de Ratian como la de Ratalos Que ambas son muy buenas individualmente La de Ratian tiene ventajas defensivas y la armadura de Ratalos es mucho más ofensiva Con habilidades de ataque, centradas más en esos jugadores que les gusta hacer mayor daño Y no requieran tanto del cojín que nos permite tener la armadura de Ratian Que en mi caso fue la que me hice Ya que posee velocidad de recuperación más dos, salud más cincuenta Tiene ataque de fuego incrementado Y bueno, nos baja el atributo de agua, pero esta habilidad se la pueden quitar Aunque realmente no lo veo necesario Si vamos a utilizar atributo fuego, da lo mismo Ya que este set está más pensado para ir a cazar posteriormente los monstruos que nos encontraríamos en la tundra Con esto ya estaríamos por el rango 5, RC5 Que es a mediados de rango alto Y para subir a rango 6 Hay una misión que es de cazar dos sinogres La cual es bastante compleja hacerla en solitario Hacerla en grupo ahí se facilita mucho más Pero al principio muchos a lo mejor la van a intentar hacer en solitario Para esas personas sinceramente les recomiendo utilizar esta armadura La armadura de escarabajo resulta ser una de las mejores opciones Para hacer esa misión en específico Ya que posee resistencia al trueno pequeña Que puede llegar a aumentarse hasta la resistencia al trueno más 15 Lo que nos defiende más de los ataques a distancia de sinogre Esto es bastante insignificante Ya que realmente no nos baja todo el daño del ataque Solo nos baja el porcentaje que es elemental del ataque La parte del daño físico del ataque nos llegará igual Entonces la única razón por la cual nos convendría tener resistencia al trueno Es para anular lo que sería la plaga de trueno O enlentecer la acumulación de este efecto Ya que la plaga de trueno en este juego consta de dos fases La primera nos hará más susceptibles a lo que sería el daño de parálisis Y la segunda ya nos hará que el siguiente ataque de trueno que recibamos nos aturda Entonces en este caso vendría a anular estos dos efectos Luego tenemos protección de oído Que nos da tapón de oídos respectivamente Que también es una habilidad que podemos llevar a más 15 La cual es bastante útil contra sinogre Ya que es un monstruo que ruge bastante Y finalmente tenemos también otra habilidad Que es counter para sinogre Que es aturdimiento a mitad Que esto nos reduce el aturdimiento Como dice ahí A la mitad Entonces estaremos menos tiempo aturdido en caso de que nos afecte la plaga de trueno Es un set bastante ofensivo y defensivo Ya que también tenemos experto Que es una habilidad buena ofensivamente Ya que nos aumenta la probabilidad de dar crítico Ideal para jugar con duales Y es una de las armaduras que personalmente recomiendo Para hacer la misión en específico de los dos sinogre en el gremio Ya a esta altura estaríamos en RC6 El último rango del juego Y aquí ya podrían empezar a hacerse un set mixto Yo personalmente el primer set de este rango que les recomiendo hacer Es el que están viendo ahora en pantalla Este es mi set de rompepartes Como ven ahí Tenemos casco de Duramboros S La malla Rátalos S Requerimos materiales de Rátalos plateados Para los brazales y la muslera Y las grebas de Duramboros o Doboru S también De rango alto Esto nos daría subir ataque grande Raid destrucción Localizar debilidad Que serían estas 3 habilidades principales del set Resistencia Dragon me viene de gratis con el amuleto que estoy utilizando Ya que lo activa en 10 puntos Ustedes lo único que necesitan es un amuleto que les dé golpe pesado al 4 Como mínimo Posteriormente también nos podremos hacer el set full Rátalos plateado Que tampoco da malas habilidades De hecho es uno de los mejores sets del juego Ya que nos da ataque, aguijón y afilado Que son de las 3 habilidades más importantes del juego Sin embargo nos faltaría Abandono temerario Y el set ya de por si estaría muy muy roto Y es curioso porque esto se puede lograr cambiando la malla Si en lugar de utilizar el set full de Rátalos plateado Cambiamos la malla por la del Rátalos normal La del Rátalos S de rango alto Podremos con un amuleto de Más 10 de abandono temerario O en su defecto más 10 de ataque Podremos conseguir este set que nos da Abandono temerario al 3 Que es su nivel máximo Subir ataque grande Que también es su nivel máximo Localizar debilidad o aguijón Y espada afilada Que esto también nos permite Conservar por mayor tiempo El filo de nuestra arma Por lo que no necesitaremos afiliar tan seguido Este set es bastante complicado de conseguir Ya que necesitaremos sí o sí Un arma de 3 ranuras Yo personalmente recomiendo Las armas de minerales Que son ira craneal Vulcanis en gran espada Y la séfiro Que es la katana de minerales Que estas armas se pueden obtener Tanto como de base en el herrero Como obtenidas de manera aleatoria Al ir a minar al volcán Y como les mencioné anteriormente Un amuleto de al menos 10 puntos Tanto en experto como en ataque Y este debería ser el segundo y el último set Que se hagan en el rango alto Ya con esto estarían preparados Para ir a cazar Tanto como a la Matsu Como a Lucanlos A la Cantor Y posteriormente A la Latrion Bueno es al revés A la Matsu A la Latrion A Lucanlos Y a la Cantor Y ahora sí con esto Dejamos hasta aquí el video Espero que Les haya gustado Les sirva No olvides dejar tu buen like Comentar Y suscribirte Todo esto que ayuda a potenciar El canal Así también Como unirse al servidor de Discord Que lo podrás encontrar Acá abajo en la descripción En el enlace Donde también podrás encontrar Todas mis redes sociales Dicho esto Me despido Te mando un besazo Un abrazo psicológico Y no soy Dross Pero te deseo Buenas noches Nos vemos Hasta luego